¡Suscríbete! ¿Ves? ¿Acá es el 314? Traté de frenarlo, pero no me hizo caso Él hizo la fogata en el medio del bosque Lucas es el culpable del incendio Vos no podés estar con este tipo, vos no entendés Me estás ocultando algo, venís ocultándome algo durante todo este tiempo A ver, dale, habla ¿Querés que te lo diga? Sí, dale Sí hay algo que tengo para decirte Que te lo tengo que decir Dale, ¿qué es lo que me tenés que decir? ¿Qué pasa con Antonio? Ni público, ni privado, ningún club, ¿eh? Así que vamos ¿Qué pasa? No, estos dos que no paran de discutir, no sé de qué hablan Vos tenés que entenderlo, vos y Antonio no pueden estar juntos, pero no por mis celos Es porque no pueden, así que ahorrate problemas y olvídate de él Haceme caso ¡Eva! Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Tanto tiempo Ay, me tengo que ir, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí Pará, eh, pará que te pasa mi teléfono Dale, veámonos ¿Un papel tenés? ¿Un papel no? No, papel no, ¿no? Acá, acá ¿Qué te pasa? En el... No, acá es que me caí, viste, que... Pues sos torpe como yo Torpe Llamame, eh, por Dios Estás linda No tardo También ¿Tienes laburo de mocapas? Chicos, pará, ¿estas son cuatro? Sí, perdóname Ahí está Bien Te llamo, ¿sí? Bueno, chao Chao Vos sabés que esta mina está como baja, ¿no? Pero es... No sabés lo linda que es Es... Es tan divertida, es tan... ¿Qué me querías decir? No, después hablamos No te preocupes, paso la noche por tu casa y hablamos Raro estás No, no, no Estoy apurado, nada más Hola, hola ¿Por qué no le preguntás a la chica esta? A ver si sabe dónde está el club Ah Disculpame Disculpame ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿No conocés por acá un lugar que se llama el Club Privado? ¿Club Privado? No, no, no sé nada, no No soy de acá ¿Te pasa algo? No, no pasa nada ¿Qué pasa? Necesitaba hablar un minuto con vos, si no tenés problema Chau, vamos Martín Chau Decime qué pasa ¿Pero qué decís, Lola? Estás mintiendo Yo no estuve ni desnudo con ella, ni prendiendo fuego, nada Es mentira lo que estás diciendo Pará, Leiva, tranquilízate un poco ¿Pero cómo me voy a tranquilizar? Lola está declarando y declara lo que quiere Yo mejor me voy No, vení, quedate, Emilia, quedate a escuchar la verdad Tranquilizate ¿Qué, qué? ¿No es verdad que no estábamos juntos en el bosque cuando se encendió el fuego? ¿Qué estás diciendo? El fuego viene de otro lado, no me mientas, por favor, decí la verdad ¿Le mientas a la policía que tiene lo de nosotros? Muy bien, muy bien Emilia, vení para acá, vení para acá Pendeja, estás muy loca, ¿me entendés? Muy loca estás ¿Te tranquilizás, Leiva? Andá, querida, andá tranquila y gracias por colaborar Puede ser que siempre estés metido en quilombo, Leiva Casi me desvivo por apagar ese fuego, ¿de qué me está hablando? Acá hay una denuncia en contra tuya, ¿te queda claro? ¿Una denuncia? Sí, y una testigo Una testigo, una testigo, una denuncia, ¿pero qué es esto? Es tu palabra contra la mía, que es el que viene cualquiera, habla y ya está Tu palabra últimamente está muy devaluada, nene ¿Sí? ¡Leiva, carajo! Sí, Octavio No puede ser que esté todo el pueblo papelado con la cara de esta yegua y yo sea el último en enterarme ¿Sabes que no entiendo de qué me hablas? ¿De qué Regina alargó su candidatura intendenta y tapizó todo el pueblo con su cara y vos no me decís nada? Yo no estaba al tanto del tema ¡Nunca estás al tanto de nada, Vicente! Ven y ya para acá a ver cómo paramos eso ¿Y en calidad de qué voy a ayudarte a parar esto? Si Regina quiere ser intendenta, es problema de ella o tuyo ¿Qué pasó? Regina Piard se postuló como intendenta Papá, siempre supiste manejar a Regina, jamás te va a ganar las elecciones, el aparato lo tenés vos Regina es una demagoga, se va a meter a la gente en el bolsillo, los va a seducir a todos Nunca perdimos una elección señora, a la gente le gusta votar por el ganador, el ganador este Nunca perdimos porque siempre puse un muñeco de opositor No compres el mismo diario que vendemos Gretel Papá, ¿te vas a cobardar ahora? Vos me venís a hablar de cobardía Regina está peor que nunca Alguna grieta tiene que tener, usted la conoce bien Claro que la conozco Es una fiera que únicamente se amansa en la cama Rafael Vas a tener que amansarla Mirá, me parece que en realidad te estás equivocando conmigo Yo no soy lo que vos pensás Y yo te entiendo, entiendo la furia que vos sentís y que tenés adentro Yo no quisiera estar en tu lugar Pero francamente me estás acusando de cosas que son terribles Y de las que no soy culpable No, está bueno, no te creo Me parece, pero me tenés que creer Investigalo Llegás hasta el fondo de la verdad y te vas a dar cuenta de todo Hagamos una tregua ¿Qué hacés acá? Hablando así con la gente No, es que me preguntó algo de una calle No tenés que estar acá, vos sabés que no tenés que estar acá ¿No? ¿Por qué? ¿Porque vos sos qué? Muda Ahora mismo Vas y te encerrás en el club ¿De acuerdo? A mí me encanta que una mujer sea candidata ¿Eh? Y que vos seas la intendente Pero yo, la verdad, me voy a casar Y justo ahora que me voy a casar, ¿te postulás, tía? ¿Con quién te vas a casar? ¿Vos, perdón? Cosmito ¿Estás hablando de Cosme Capogreco? Ajá A ese santo voy a vestir No, no No, vos no vas a vestir a ese santo No, yo te aseguro que vos no te casás con Cosme Capogreco ¿Por qué no? No Emilia, por favor, Emilia Hola, andate, 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 Lucas, andate Perdón, ¿qué pasa? Quiero hablar con su hija Parece que ella no Yo necesito que me escuches Y yo necesito que me escuches a mí Si te digo que te vas, te vas Y si entrás por su ventana terminás preso Y vos no te casás con Cosme Capogreco Pero, tía, es el amor de mi vida No, yo te aseguro que Cosme no es el amor de tu vida Ay, tía, yo te adoro Como si fueras una tía de verdad para mí Como una madre Te apoyo como candidata en contra de mi suegro Te voto Pero casar, me caso Señora, con todo respeto, ¿no? Pero Frida no es muy agraciada Si no se casa con Cosme, ¿con quién se va a casar? ¿Que se va a meter de monja la pobre chica? Yo te aseguro, el destino de una monja Es un millón de veces mejor que ser la mujer de Cosme Capogreco Decíle a Delicia que prepare la comida Ya Ya, ahora, ya, es como que no está Cuando estaba viniendo para acá me encontré con una amiga del penal Eva se llama una divina Un sol Una amiga del penal Bueno, me parece mejor que no la sigas viendo, querida, ¿no? Porque, mirá, no creo que sea un sol, se estuvo presa Disculpame, Mercedes, pero vos sos una excepción, ¿sabés? Y quiero que le digas a Regina que no vamos a hacer el negocio del vino Porque no, no estamos preparados para eso, mamá Pero si Josefa dijo que nos vendía la uva, ¿qué decís? Dios ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos que no estás trabajando? Me pidió vino, estoy en eso, señora Regina Yo te pedí el vino porque necesito un vino de segunda categoría Para la gente menos exigente, un vino más barato Hacelo en tus ratos libres, y ahora vení a cocinar Pero... ¡Ahora! Mirá, esta un día, la bajo de una... No, 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 mamá, vos tenés que ir a trabajar Tenés que ir a trabajar, nosotros no tenemos muchos ahorros ¿Lucas tiene? Lucas sí tiene ahorros, pero es un tacaño, tu hermano... No, no es un tacaño, no te da porque vos derrochás ¡Ay, yo derrocho! No, igual, mirá, eso del vino no es un buen negocio, olvidate de eso Poner la cabeza en otra cosa, y yo me voy a trabajar, che! Octavio No quiero que me vean entrando y saliendo de tu casa Prefiero que hablemos por teléfono, si puede ser ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, no hay ningún impedimento legal para que Regina sea candidata De hecho, está limpia Si no lo encontrás nada, se lo inventás Pero frená ya la candidatura de Regina, ¿estamos? Mirá que loco, Octavio Creo que es la primera vez que te veo así, con miedo, digamos No, no es miedo, es respeto Y yo creo que vos deberías hacer lo mismo Sí, capaz que no me vendría mal un cambio de mando, ¿no? No creo que esté conmigo a estar en el bando de Regina Porque no creo que vos quieras tenerme a mí como enemigo Y vos sabés de lo que hablo, ¿no? Ahora te puedo decir Otro tema, Octavio, Antonio quiere seguir investigando la muerte de Dionisio Sigue sospechando ¿Para eso estás vos? Bueno, perfecto Si voy a abrir una causa, necesito saber de qué se trata Para no pisarme, no sé si me estoy explicando bien A ver si soy claro Vos lo que tenés que saber, lo sabés Antonio es un justiciero Y los justicieros necesitan un culpable, un móvil y una condena Y le vamos a dar eso Ahora te puedo decir ¡Gun saludo! ¡Gun saludo! Ey Podés golpear antes de entrar, ¿no? ¿Tan temprano te vas a dormir? Qué perceptiva que estás Y vos estás de muy buen humor Lo llevo en los genes Apaga la luz, por favor Voy a cenar con Antonio ¿Comés con nosotros? No, no tengo hambre ¿Y para qué le invitas a comer a Antonio? Si es socio de Octavio También era el marido de Angie Es un buen hombre Y últimamente ha pasado por situaciones No demasiado agradables ¿Qué querés vos de él? Su apoyo ¿Para qué? Soy candidata a intendente ¿Qué? ¿No viste el pueblo empapelado de afiches? Ah, bien, bien Otra decisión más que tomás sin consultarme Vos no tenés nada que ver con esto No, claro, soy tu hija Un pequeño detalle Te aviso que me parece una decisión estúpida Y una locura ¿Te parece una decisión estúpida y una locura Que una mujer inteligente quiera cambiar las cosas? Este pueblo está dominado por ineptos Y por gente pobre De mente y de espíritu Y todos nos merecemos algo mejor Y vos sos la única persona inteligente en todo Vidisterra No, vos sos otra Y estoy esperando que saques a relucir la enorme inteligencia que tenés Apagá la luz No me llames más, Lucas Emilia, no me cortes ¿Me podés escuchar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te copiaron el asado? Cómo se nota que no tenés ni idea, ¿no? Eso se dice cuando te sacan una mina, Gil Ah, claro, qué lindo Qué buen amigo que sos O sea, me estás copiando el asado a mí Vos no estabas con él Además no pasó nada Deja de volvear Podemos hablar de trabajo, por favor Perdón, pero estos se van a quedar mucho tiempo más acá No, ¿qué te importa? Es la casa de Antonio también ¿Y en qué trabajan? No vas a entender Si te explico es difícil, no vas a entender Sabina, ¿no viste mi camisa blanca? Sí, la vi No me la buscás, por favor Sí, sí, puedo, pero pregunto ¿Esta gente se va a quedar a comer? Yo no Ah, ¿dónde vas? Salgo Ah, ¿a dónde? Pero no te metas, no, no te metas Dejalo en paz No, me preocupo Él no es de acá El pueblo está cada vez más peligroso Mirá si se mete en un lugar raro ¿Qué raro? Si hay un solo lugar Está lo de Tulio Lo raro Con lo que hacen el pastel de papa Pero nada más Gracias, Sabina Escuchame una cosa, Pedro No se te ocurra decirle nada de lo que hacemos No, no, no Te vas a estar tranquilo Bueno, listo Muchachos ¿Podés parar de comer? ¿Me podés escuchar? ¿Sí? Tenemos que buscar por otro lado Porque no tenemos nada ¿Cómo es esto? La piedra está como se llama Sigel La luna Sigel ¿El Sigel cómo es? Sigel Bueno, perfecto No es nada Es un símbolo No es nada Y la cruz invertida Puede ser cualquier cosa ¿Hora? El kilómetro 314 Es una ruta Pero puede ser cualquier ruta Qué brillante sos ¿Ruta? ¿Quién dijo ruta? ¿Quién va a viajar? Yo voy a viajar Estoy estudiando un poco La tierra acá En los campos Así que voy a viajar un poco Ah Esto lo puedo levantar Porque si viene Rafa Me mata No No, ahí Rafa Está en la octava Bueno, pero lo levanto igual Porque si viene se arma Déjalo, yo lo levanto Yo me encargo cargo Porque no Si vas a bañar Andá a bañarte, dale Pedro, yo me baño cuando quiero ¿Sabes? Bueno, bañaste cuando quieras Dale Permiso, muchacho Te voy a bañar ¿Cómo te tiene? ¿Cuántos años de casado llevan? 350 Escuchame una cosa Lo que me quedé pensando es esto Este tipo estaba para atrás Puede haber dicho cualquier cosa Si no te da la cabeza Para unir Sí, sí Bueno, lo único que tenemos Que es que querés que hagamos No tenemos otra cosa Ahora, yo quisiera saber No, Diego ¿Dónde me estoy metiendo? No, no sé No te preocupes No te preocupes Yo me voy Sigan investigando, ¿sí? Por favor Sabiras tiene razón, Antonio Si llega a venir Rafael Los ve a ellos Se va a pudrir todo Pedro, no me importa También es mi casa Y viene quien yo quiero Sigan buscando Porque lo único concreto Que tenemos es esto Que no sirve para nada Bienvenido a Octavio Lo estábamos esperando Roller Te estaba extrañando ¿Cómo anda todo? Bien, todo sigue igual Muy bien Bien Bienvenido, come Esperá, papá No me siento muy bien De verdad, en serio No, no Ya te vas a sentir mejor Buenas noches Hola, Lila Iván, querido ¿Cómo está todo? No tan mal como vos Proyección intendenta Bah, sabés que eso Es cosa de hombre Me imagino que ya estás Preparando la estrategia Como para sacarla del medio Y que no te pueda ganar Claro, Lise ¿Nos acompañas? ¿Cómo no? ¿Te retiro los tacos? Por favor, Linda Muchas gracias ¿Algo más? Mi hijo se nos casa Anda nomás Espero que te haga la despedida Que te mereces La idea era que yo te cocina Uh, eso quiere decir que no te gusta No, sí me gustó Pero la que está en deuda soy yo No, vos Vení, vení, vení No demos más vueltas sobre lo mismo Vamos a ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar ¿Puede ser? Yo no sé qué ves en mí No, pero que te dé la verdad ¿Qué? Sí, por favor Yo tampoco Sinceramente Dale ¿Sabés qué es lo que veo? ¿Sabés qué es lo que veo? Veo una mina que va con todo Con la vida Que no le tiene miedo a nada Que le pone garra Que hace lo que siente Lo que piensa En realidad No sé qué es lo que te veo En realidad no sé Lo que siento es que Soy la mujer con la que quiero pasar toda mi vida Toda Toda Yo sé que no vamos a querer hablar del tema Pero lo necesito ¿Qué? ¿Qué? Hablar de lo que pasó No, pero ya está Dale, por favor Pero la verdad que ya está Ya me olvidé La verdad que me hiciste sentir muy mal Que pensé que lo nuestro No tenía que ser Que no valía la pena Poner nada en esto Pero bueno, me equivoqué Pero yo no quise lastimarte Está bien, está bien Sos terrible Pero te amo Eso más fuerte Gracias 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 Por ser tan mono conmigo Gracias 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 Yo te juro que no te voy a volver No te voy a volver a mentir No te voy a volver a mentir Te lo prometo Está bien ¿Qué es lo que me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? Está, no importa No, no tiene importancia Déjalo Si es por Antonio Te digo que estás totalmente equivocado No, si No hace falta que te pongas De Antonio me olvidé por completo No, no, no tiene nada que ver con eso ¿Que es por mamá? ¿Es por eso? ¿Por qué no? ¿Es por lo que tiene? ¿Es tuyo? Es tuyo, sí, tuyo Dale, decímelo No, no, atendé Debe ser algo importante ¿Me lo vas a decir? Después hablamos ¿Me lo vas a decir? Hola Hola, Mercedes Soy Eva Eva, ¿qué haces? Necesito hablar con vos Necesito ayuda Sí, decime ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Mirá vos Camarones Malta Esos chiquititos de queso Que lo nombren francés Jabú del más caro Cavillac No sé ¿Estará esperando algún rey? Y Regina siempre Espera un rey No, ¿qué? ¿Tiene una cita? Yo abro Fue una buena decisión esta Porque si no Con todo el trabajo ¿Tiene algo con el viudo? Mirá, si tiene, no sé Pero que quiere tener Eso te lo firmo Esta siempre fue brava Con los hombres Pero, che Pará un poquito Este podría ser Ella podría ser la madre Ay, sí Pero quién pudiera, ¿no? Porque la verdad Que entre nosotras El viudito Qué pedazo de hombre Por Dios Bueno, es un pedazo De hombre joven Para Regina Bueno, esta siempre fue brava Con razón Se conserva así la guacha Y que vos qué pensás Que lo invitó a cenar Y que después Le va a dar el salpazo Y mira Y bueno Le gustó siempre Pilar el codo Pero Ah, mirá ¿Sabés qué? Prefiero que esté con Regina Y no con mi hija Ay, no sé Qué espanto ¿Te imaginas un amor Entre hermanas? Buenas 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 Yo sirvo Pueden retirarse Acá estamos Trabajando hasta tarde Bueno Pero ahora pueden retirarse Ah, sí Pero y la comida Y el postre No, no, no Sirvo yo Gracias Ah, bueno Bueno Chao Hasta luego Nos vemos Hasta luego Chao Siéntate Hoy el vino Lo elegís vos Bueno Entonces A mí me gusta el tinto Ah, sí Ahí está ¿Y por qué brindamos? Abrindemos Por lo bien Que estamos haciendo Las cosas No, bueno Mejor por tu campaña Yo realmente no creo Que esté haciendo las cosas bien Ah, no Yo estoy seguro que sí Octavio se siente amenazado Por primera vez en su vida Tiene miedo Está con el robo entre las patas Regina Octavio es muy hábil Esto puede ser una estrategia Él tiene demasiado poder Para tener miedo Por ahora Brindemos Salud Lucas, por favor Te lo pido Te lo pido Va a venir Rafa En cualquier momento ¿Por qué no te vas? Marte, Pedro Pero váyanse Dale, Lucas Tienes razón, Pedro Vámonos Ahí vamos Pará Escuchame, Emilia Te voy a dejar 25.000 mensajes Hasta que te explote el contestador ¿Me entendiste? Porque me tenés que escuchar ¿Sí? Pasa ¿A mí me estás hablando así? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué te llamé? Encima, ¿qué me estás tomando el pelo? ¿Vos estás loca? ¿Cómo vas a decir lo que dijiste en la comisaría? Bueno, Lucas, no la tratás así No te metas Estoy hablando con ella Bueno ¿Me dejan hablar? ¿Sí? Vaya, vaya Yo también Sí, sí, los dos van ¿Qué te volviste loca? Ah, Lucas, tranquilo Vine a hablar bien Hablar bien, hablar bien Hablar bien Mentiste Me mandaste en cana Y ahora querés hablar bien Lucas, perdóname Perdóname, no sé qué me pasó ¿Qué te pasó? 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 No pensé No me di cuenta ¿Qué no te diste cuenta? ¿Qué no te diste cuenta? Nada, me enseguecí Me dio celos Supe que estabas con ella Te vi con ella Y me dio odio ¿Qué querés que haga? Fue una pendejada Te ensegueciste Te ensegueciste Te dio celos Vos no le tenés celo a nada Lola, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué te pasa? Acá hay otra cosa Y no me vengas a mentir Porque sé que está pasando algo ¿Me entendés? Mirame cuando te hablo Mirame ¿Quién te mandó? Decime, ¿quién te mandó? ¿Alguien te está pagando? ¿Alguien te dijo para que me metas a mí En el medio de todo esto? Fue Rafael Tiene la culpa Rafael, ¿no? ¡Hablá! ¡Hablá! Bueno, ¿qué? Es que él te odia, Lucas Y se enteró que estuvimos juntos El día del incendio Y me dijo que si no Declaraba en tu contra Me iba a sacar el trabajo Yo sabía Que hijo de Remil Perdóname, Lucas Te pido, por favor Que me perdones No, no, andá a pedir No te vas a quedar sin trabajo No te vas a quedar sin trabajo Perdóname, por favor No, me metiste en un flor de quilombo ¿Cómo? Ah, mirá qué bien Qué sorpresa No, señor Yo estaba colgando el saco Y en eso sentí algo Estabas revisando mi celular No, no, sentí algo Y se cayó Se cayó el teléfono Entonces yo lo agarré Acá hay un número marcado Oh, se debe haber marcado Cuando yo lo agarré Hacete un favor La próxima vez no toque mis cosas Sí, señor Ah, no, son su bolsa Parece que el nene te eligió a vos Está de suerte Los capogrecos Detectamos las uvas dulces A dos levas de distancia Quiero que tenga una despedida De soltero Memorable Así que esmerate Papá ¿Podríamos tomar algo antes? No, no ¿Qué vas a poder tomar después? Aquí lo que sobra Son alcohol y mujeres A ver Estaba diciendo Y tiene razón ¿Qué hace falta? En mi charla Una manito Femenina ¿Entendés? Ahora que estás desocupado Podés ofrecerte como jefe de seguridad de Regina Octavio Hablando en serio A ninguno nos conviene Que dejes la intendencia Eso no va a suceder Hay que hablar con la gente Y decirle a quién le conviene votar Lo que tenemos que hacer Es resaltar las habilidades de Regina Y convertirla en alguien Impresentable ¿Y? ¿Te volvió a llamar? No No, vos sabés que no Me parecía que estaba como un poco preocupada ¿Preocupada? Sí Ahora ¿Pero qué pasó? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada Pero ella es una mina Que hace chistes todo el tiempo Es jodón No sé Espero que nada grave le haya pasado ¿Qué haces mamá acá? No, lo que pasa es que Regina tenía una cita Entonces nos dio la noche libre a las dos Y la invité a tomar unos vinitos Delicia de vida ¿Una cita con quién? No, una cita no Una cena con Antonio Sí ¿Entonces por qué dijiste una cita? Ah, cena, cita, qué sé yo ¿Y ustedes qué hacían? ¿Hablabas? ¿De qué hablabas? De cosas, de la vida Hablabas ¿Por qué tanto hablar? No es un momento de hablar Es un momento de hacer Digo, a ver si me expreso que Ustedes no están en un momento de hablar Es un momento de hacer ¡Mamá! Yo me tengo que ir No, no, quiero Pará, pará, pará Pará que traigo un vino No, no tomemos esto No, yo me tengo que ir igual De verdad, no te preocupes Después hablamos Pará, pará, pará Te he contado Bueno Hasta luego Que vaya bien, ¿eh? Gracias Sí, mami, sí Ay, Alicia Casi le pegás al pobre Doc Es obvio que va a hablar Es obvio No va a hablar Porque yo lo voy a extorsionar ¿Y con qué? No sé con qué lo voy a extorsionar Pero voy a encontrar algo Para extorsionarlo Lo lamento, lo lamento Porque yo lo quiero mucho al Doc Realmente es que Es el hierro perfecto Pero yo voy a encontrar algo Lo voy a extorsionar Para que no hable ¿Cómo sabías que estaba acá? No, no sabía Ah, lo viniste a ver a Rafael Sí, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que lo voy a cagar a trompadas Ese es el problema ¿Por qué no hablás? Decirle la verdad No, ¿sabés qué? No quiero saber ninguna verdad No me interesa, de verdad Lo vine a ver a él Si no está, me voy Pero tenés Vení, vení, vení No te... Bueno, entonces quedate Escuchá ¿Podés hablar una vez? Decir lo que pasó No, eh... Yo no me quiero meter Así que me voy Ya te metiste Que no te quiere meter Ya se metió Que pará un poco ¿Por qué? Pará de gritar No me interesa saber la verdad Te pedí que no me mientas Te pedí que no me lastimes Y me mentiste Pero no te mentí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si estábamos bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Fue mi culpa? No, yo me mandé la cagada No, yo me mandé la cagada Yo estaba en el bosque Yo me dejé llevar Sí Estaba con ella Pero te juro que no pasó nada ¿No pasó nada? ¿Por qué? Porque no pasó nada Se prendió el fuego Se ponió el fuego Por eso no pasó nada No pasó nada ¿Qué iba a pasar? Nada ¿Eh? Mirá, no me... ¿Y vos estabas con este estúpido Yéndote a Europa también? ¿Por qué no me fui? Acá estoy Y yo acá estoy Y no estuve con Lola Mirá, no te creo nada No te creo nada ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en mi casa? Flaco, todavía ¿Qué haces acá? Te voy a cagar a trompada ¿Quién vas a cagar a trompada? ¿Por qué me tenés en mi casa? Tomate vos Eso es mentira Yo no le dije Tomatela ¿Qué pasa acá? ¿Vos qué hacés? Es que es un campamento Es gitano ¿Qué es esto? Antonio nos invitó Antonio Me importa un carajo Ustedes se van de mi casa Ahora, flaco Tomatelas No vamos yendo a un carril Él le dijo a Lola Que yo prendí fuego Vamos, vamos, vamos No, no, yo me voy Yo vine a verlo a él Anda vos Quédate Anda Chao, lo iba Yo no puedo creer Este pendejo de mi casa Y encima hablando con vos ¿Qué? ¿Qué? Yo te vine a ver a vos No lo vine a ver a él ¿Podemos hablar un minuto? ¿Qué pasa? ¿Querés tomar algo? No Termino con esto Vení acá Vení, vení Vale, dale Mierda Bajá un poco Bajá un cambio, nunca No me rompa la pelota ¿Qué pasa? Se peleó con Emilia No me peleé con Emilia ¿Se peleó con Emilia? No ¿Qué le hiciste? Lucas Esa chica es una adivina Yo estoy trabajando con Regina Decime por favor ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Al final sos igual que la vieja Sos egoísta, egoísta Vos, vos, vos ¿Qué le hice? Todo es culpa mía ¿Vos podés parar un poco? Bueno, no quiero hablar ¿Puede ser? Me respetan un segundo Cambiamos de tema Cambiamos de tema ¿Sí? Sí, sí Yo mañana voy a comprar las uvas Si sobre lo que te estaba preocupando ¿Vos no te querés enganchar con nosotros? Claro, me voy a aprender Voy a ser el gerente de sistemas acá Porque el único que maneja la tecnología Soy yo Escuchame Hablando de tecnología Que recibió un llamado, ¿sabés? Y no sé cómo Es una pelotudez, mecha Bueno, para mí no es una pelotudez Bueno, déjáselo a él Dale, lo vamos a romper No sé cómo volver a llamar Ahí está, ahí está, ahí está Ah, bueno, gracias Salí Salí Hola ¿Quién habla? ¿Quién sos? ¡Cope! ¿Pasó algo? ¿Cómo le da, doctor? Bueno, despacito Despacito Porque la escalera Si yo tropiello No nos levanta nadie Pero estuve bien Me porté bien No me mientas Oh, qué grande Llegó el doctor Mi amigo Yo te tengo que decir algo Martín, si vos estás seriamente interesado en Mercedes No me parece bien que frecuentes un lugar como este No está bien Bien en peor estás, ¿eh? ¡Oh, chiste, Martín! ¿Le servicio? A Eva, ¿la viste, Eva? ¿Eva? Sí, ¿la viste? Le está haciendo la despedida como... Se casa, como un milagro Decime, para vos entre nosotros Ese chico no es medio raro Yo vengo a hablar con Eva ¿Vos sabés que estuvo hoy con Mercedes? ¿Qué? Que la conoces del penal Que después le llamó por teléfono ¿Cómo? Lo que estás escuchando Sería muy importante que le digas a Eva Que si llega a abrir la boca un poquito de más Algo feo le puede pasar, ¿de acuerdo? Yo me ocupo, Martín Dejalo por mi cuenta Después te la paso Para tus experimentos Díseme ¿Qué haces con los muertitos, Martín? Confesalo ¿No serás medio degenerado? No sabía de que estás en pedo No traes problemas Porque abrir la boca un poco de más ¿Por qué no te vas a hacer? No, 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 no Nada de irse Recién empieza Brindemos porque tengo una hija, carajo Deberíamos brindar porque sepa que vos sos el padre Deberías saberlo a esta altura, ¿no? Tomás, tu trago No, Delicia me pidió tipo y yo la respeto Es una locura demasiado grande que no lo sepa todavía ¿No te preocupa que Antonio esté tan cerca de ella en este momento? ¿Y a vos qué te preocupa tanto? ¿Qué querés? ¿Que se entere que es un hermano por hacer parado? No, si te gusta Mercedes Ganatela por la tuya, viejo Qué mal que olés Tu aspecto es impresionante Vos, Martín, deberías respetarme un poco más, ¿eh? Mucho más Todos me tratan mal Todos son cacicas conmigo Regina, Octavio Y vos también Así que a mí no me pidas ayuda con Mercedes Si la querés Ganatela, carajo La verdad no te preocupa que Antonio esté tan cerca de ella Me extraña No te hagas el inteligente conmigo, doctorcito Haceme el favor No, si es porque te lo digo Tengo como una leve sospecha de que Antonio no es tu hijo ¿Será por eso que no te preocupa? Vos y tus tiranillas Brindo por eso Me parece que no son hermanos Antonio no es tu hijo Decímelo Si sabes que no es mi hijo ¿Para qué me jodes? No Antonio no es mi hijo Es hijo de Octavio y de Regina Y no me rompas más las pelotas Martín Déjame festejar Qué rico esto ¿Lo hiciste vos? No Yo soy incapaz de cocinar Pero me defiendo Armando, decorando Esas cosas ¿Y vos? ¿Yo qué? No te olvides ¿Cómo estás? ¿Qué pinta que tiene esto? ¿Yo realmente querés que te sea sincero? Yo no tengo vida Desde que me levanto hasta que me apuesto Lo único que hago es pensar en Angie Todo el tiempo ¿Y Julia? ¿Qué significa Julia? ¿Por qué me ha sido? Antonio Es muy difícil guardar secretos en vida Están Eh... Julia Nada Nada Julia es una gran amiga Tuvimos una historia Hace muchísimos años Pero ahora me... Me acompaña nada más Me ayuda No pasa nada No estoy listo para estar con otra mujer No puedo No estás listo para estar con otra mujer Pero deberías Porque todos necesitamos a alguien Bueno Por eso Nunca mejor dicha mi pregunta ¿Y vos? Yo también necesito a alguien ¿Sabes? Cuando vine acá pensé que Tenías una historia con Octavio Es curioso Todos piensan lo mismo No No tengo nada de por un Octavio Nunca No es mi tipo de hombre ¿Y cuál es tu tipo de hombre? Fuerte Muy masculino Impulsivo Y reflexivo Atractivo Muy Protector con su mujer Y Y un poco desprolijos También Te juro que parecía la voz de Cosme ¿Vas a llamar de vuelta? Sí No, ahora la ha pagado Bueno, capaz que no es el número Qué sé yo Que estás hablando a otro lado O capaz que está con un huesito No sé, estoy preocupada No sé nada No te agarra la película Me hecha No pasa nada Tranquila Toma, seguí lavando vos Me voy a dormir mejor Escucha, ¿no me vas a contar Qué te pasó con Emilia? No me jodas Andá descansada Porque no te voy a contar No tengo nada Ah, Regina, vos Te pedí un certificado No sé si te acordás Que seguís trabajando para ella Tengo para rato ¿Qué se cree? Lavá vos Lavá vos Falta que me pinte las uñas Ahora también Sacate unos vasos ahí Acá tenemos Ahora, ¿me podés explicar Que hacía esta mina Yendo a la casa del muñeco este? Explícamelo Me tiene que creer a mí Y punto Nada más Sí Sí, claro Mirá, yo con Octavio No pienso hablar de este tema Espero que lo hables vos Y espero que haya sido Él o Cosme Los que hicieron esto Porque yo no puedo ni pensar Que vos sos capaz De sabotearnos De una forma ¿A qué viniste? A decirte esto Justamente Hablar de esto Rafael Que me parece perfecto Que compitamos Pero hagámoslo de forma limpia No jueguen sucio Vos no viniste a eso Vos viniste a humillarme Viniste a ver a Lucas En mi propia casa No Y le dijiste Lo que le dijiste Para darle celos a él Porque sos una hiena No, estás muy equivocado ¿Qué decís? Bueno, mirá Sabés que vos Hacé lo que quieras Con tu vida Hacé lo que quieras Pero a mí no me jodas más No me jodas, Emilia No, no, no me merezco Que me hables así Bueno Yo no me merezco Ver cómo hacer las cosas Y sin embargo Me la banco Me la banco Así que andate Por favor Listo Dejá, dejá Yo me ocupo Rafa Perdóname que me meta, ¿no? Pero ¿Te parece ponerte así Por una nena Rica y caprichosa? Por favor Que se encamota Con un peón Te pido por favor Perdóname, viste Yo te adoro Pero siempre te digo Lo que pienso Pero, eh No te rebajes Es la misma historia De siempre Como en las novelas La nena rica Que se calienta Con algún peón Pero después a la larga Elige lo que tiene que elegir Bueno, se ve que yo no soy Lo que tiene que elegir Emilia Rafa Vos sos joven Un buen mozo Y si quisieras Podrías tener Todo lo que quieras ¿Todo qué? ¿Qué es todo? No sé Poder Dinero Lo que quieras Y sabés qué Podrías ser más grande Que tu padre Dejá de pensar en esa nena Que ya va a venir al pie Cuando vos seas Rafael Ferrero Y andá Andá a cenar Que te dejé preparado Arriba de la mesa ¿Seguro te querés ir? Sí Sí ¿No querés tomar un café? No, no, no Ya es tarde Prefiero irme Sí ¿Pasó algo? Dije Algo que te incomodó ¿Por qué? No No No, no No pasó nada De repente Te pusiste Raro Enresina No te voy a mentir Me pasó algo Me pasa algo con vos Que es raro No sé qué es lo que es Pero prefiero irme ¿Sí? Chao Saco Esa que te ama Ese aspira Ay, majestadía Was werden uns leiden Mónen bekanía Werden wir Dedenken Kennenler Entschuldige Oh, meine Liebe Si yo pudiera darte todo mi amor Meine Liebe Hay mucho fuego dentro de mi pecho Meine Liebe Debajo de esta mujer fría Hay tanta pasión Meine Liebe Oh, meine Liebe Meine Liebe No te esperaba tan temprano ¿Y tu padre? Se quedó allá ¿Querés comer algo? No, me quiero duchar ¿Qué te pasa? Odio a mi viejo Odio lo que me hace hacer Basta No hables así ¿Por qué me tengo que casar, Grete? ¿Por qué me tengo que casar? Basta Basta, quédate tranquilo Todo va a salir bien Yo me voy a ocupar de Frida Vos, dale el gusto a tu pan No, yo lo odio a mi viejo Basta, no repitas eso ¿Por qué lo defendes tanto? ¿Lo amás? Ah, qué tontería ¿Lo amás? ¿Cómo podés amar a ese monstruo? Basta, no repitas esas palabras Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe que lo mirás con adoración Lo tratás con adoración Y a mí me querés como un hijo A vos te quiero Porque sos como yo, meine Liebe Y a él Lo admiro Anda a ducharte Mañana va a ser otro día ¿Qué haces? Veo que volviste Sí, volví Volví Antes que esos tipos que metiste en mi casa Me la desvalijen, ¿sabés? Fueron un par de horas Estaban trabajando Estaban trabajando Yo no puedo creer ¿Vos sabés quién es Lucas Leiva? Sí, sé quién ¿Sabés que es un ladrón? ¿Sabés que es un chorro? ¿Sabés? Lo metiste en mi casa Dejáte de joder un poco ¿Qué te pasa? Aparte es nuestra casa Nuestra bodega ¿Vos te olvidaste de todo? Bueno, está bien Ya no me olvido de eso, lamentablemente Mirá, de la bodega yo no te puedo sacar Pero estoy harto de vivir con vos No quiero vivir más con vos ¿Qué hacemos? Pensalo Quizás Rafael, sos un chiquilín, Rafael Dejáte de joder Hola ¿Qué haces? ¿Hice mal en no avisar? No, no, no Pasá, pasá ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Bien Pasá, pasá Ah, bueno Veo que estuviste tomando sin mí No, no, no Estuve tomando por vos Estuve brindando por vos Qué versero, mentiroso ¿Qué te pensás? ¿Te voy a creer eso? No, está bien Traje helado de limón y champán Igual yo tomé suficiente por hoy Después hago papelones ¿Eh? Como quieras Bueno, no te enojes, por favor Mucho me enojo ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Eh? ¿Alguna novedad de la causa? Te extrañé ¿Te extrañaste? Sí Mirá vos Es muy de adolescente No, está bien Es lindo Que alguien te extrañe Contame, ¿alguna novedad de la causa? No, no Y no vine en carácter de fiscal No sé en carácter de qué Vine, pero de fiscal Seguro que no Así que No hablemos de trabajo Bueno, pero yo te necesito En carácter de fiscal Dos preguntas Bueno, a ver ¿Qué? Porque solo podés nada saber Bueno Gracias Yo necesito que averigües A dónde es el kilómetro 314 Kilómetro 314 ¿Y qué es eso? No sé No sé Necesito que me lo averigües Bueno, pero ¿de dónde lo sacaste? Bueno, es una fuente que tengo No lo puedo decir Lo mato al tipo Bueno, está bien Demasiado, caballero ¿Por qué demasiado? Y porque es tan tradicional Medio como que Cumple mucho las reglas Te las respeta Te las respeta Uy, ¿qué reglas respeta? Y, por ejemplo, que Ay, como te explico Que antes de casarnos Nada ¿Cómo nada, Nina? ¿Y cómo hacés? ¿Qué aburrido? Buen día Buen día Están acá chusmiando ¿Eh? Actívense Sí, sí, sí Sí, hoy tenemos un contingente De turistas franceses Tiene que estar todo perfecto, ¿eh? ¿Eh? Pero tan temprano Van a empezar a chupar Sí, sí, temprano Yo me voy al hospital, ¿eh? Ah, mandalo un beso a Martín Bueno, bueno Ya, ya Escúchame Esto va a sacarlo de acá Y vamos a sacar todo esto Para despejar la mesa, ¿sí? Mercedes ¿Eva sos vos? Podemos vernos ¿Dónde estás? Cerca del lugar de ayer Te espero ahí, por favor, vení Sí, sí, sí Claro que voy para allá Emilia, necesito media hora ¿Ahora? Sí, tengo que hacer una diligencia ¿Pasó algo? No, 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 no Pero, ¿me dejas? Bueno, sí Ayudame a levantar esto de la mesa Y a traer eso Y ya te vas Sí, sí, está bien Bueno, a mí me gustó Sí Vos te quedás tu hermido No sabía que estaba acá ¿Se va a quedar a desayunar? No, no, muchas gracias Tengo que ir al jugado Te saco una galletita y pues bueno Bueno, ¿te ocupás de eso que te pedí? Voy a investigar qué pasó con Dionisia Te prometo Sí, bueno Llamame Te llamo No te olvides No, chao Hola, Pedrito ¿Cómo estás? Buen día Buen día Hasta luego, eh Tomate tu tiempo para traer las medias lunas, ¿eh? Bueno, ¿viste cómo es esto? ¿Cómo se encuentra con uno o con otro? Con una, con otra Sabel Che, dos noticias del kilómetro 314, ¿eh? Nadie sabe nada, estuve preguntando, pero... Bueno, igual fíjate No preguntes tanto porque se van a avivar que estamos atrás de eso Sí, no, estoy cuidadoso con Cato, lo estoy volando No sabiste que él sabe de todo, no sabe nada tampoco ¿Qué carajo será esto? Bueno, vos investigar, hay que investigar Sí, pero vos no, no, no quiero que investigues Quiero que vayas a la bodega a trabajar primero porque si no van a sospechar, los contraté Y además quiero que vayas a las barracas y que veas cómo trabaja la gente Cómo está, en qué condiciones, si está higiénico, si están en blanco O con todo, que me abrigues todo, ¿sí? Bueno, ok, ok Bueno, adelante Y Lucas No sé Tiene que cumplir un horario, ¿eh? Sí, sí, yo lo llamo, anda Antonio ¿Qué? Dejaron una carta para vos Kilómetro 314 de la ruta provincial Camino Bellavista Antes de llegar a la finca La Fermina ¿Qué es eso? Mirá, la finca La Fermina es donde estuvimos ayer Sí Es la anterior a Doña Josefa Sí, 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 pero ¿entendés esto? Esto es como cuando me mandaron el anónimo diciéndome que vaya a hablar con Sofía Tedeschi, ¿te acordás? Sí, sí, claro Es evidente que alguien me quiere ayudar, está claro, Pedro Bueno, dale, vamos a averiguar No, no, vos no, vos andá a la bodega, yo voy con Lucas ¿Sí? Y tráeme esa data que te pedí Ok Dale, andá Antonio Escuchame una cosa, venite ya para lo de Rafael que tenemos que ir a un lugar Dale, hermano, quédate tranquilo, un día estoy ahí Abrazo Buen día Estrella, cada botella de vino que abras quiero que la pruebes, ¿eh? No sea cosas que estén adulteradas ¿Te lo voy a temer hecho un carnaval si pruebo todas las copas de vino? Eh, hola, dije buen día, ¿no? Estoy trabajando, ¿sabés? No puedo hablar ahora No te podés comportar como una chiquilina, te estás comportando como una chiquilina Sí, mirá, sabés, te voy a explicar, a mí las cosas turbias no me gustan Y todo esto de Lola me parece muy turbio Ah, es una pendejada lo que estás haciendo, Emilia, en serio te estoy diciendo Yo no soy un pendejo, yo no estoy jodiendo, de verdad te lo digo Me tenés que creer porque yo no miento, ¿sí? Y me creés, llámame, si no me creés, buena vida Ay, qué guapo que sos, mirá vos No, no soy guapo, pero no te... ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Qué querés que te diga? En serio, créeme Emilia, llegaron los franceses Andate, andate que tengo que trabajar, andá, de verdad Así los pasaron Está muy linda Andá Bonjour, bienvenue Bienvenue Bonjour Jacques? Emilia, ¿qué es que te fais ici? Je te rôla ici ¿Qué dice? ¿Que se conocen ustedes? Sí, él fue mi novio en París Qué sorpresa Qué sorpresa Eva Déseme qué pasa Vení, vení que no quiero que me vean ¿Quién los hace tiene que ver? ¿Quién, boluda? ¿Quién? Estoy en problemas ¿Qué tenés ahí? Necesito que me ayudes ¿Qué está pasando? Eva Ahora, ¿cómo podés confiar en un tipo que te da un dato en anónimo? Si te está haciendo una cama... Bueno, ya nos vamos a dar cuenta si es una cama o no Bueno, ya nos vamos a dar cuenta, pero no podemos ser tan ingenuos tampoco Es una pesadilla No te imaginas lo que estamos viviendo Acá, por acá lo de Josefa ¿Por acá? Necesito que me ayudes a zafar de esto, por favor Sí, sí, sí Pero decime, ¿quién te lo hizo? ¿Lo conozco? Decime, ¿lo conozco? Mercedes 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 Lina Mercedes Mecha Mecha Mercedes, no La llena hermosa Mecha, Mecha No, no, cierre los ojos, Mercedes No Mecha Mecha, no Mercedes, no Hace poco te fuiste de Europa y ya estás enamorada No, es muy reciente Bien, yo no soy celoso Ni me da miedo la competencia Yo ya hice mi trabajo Declaré, dije que estaba con Lucas y que la vi iniciaba el incendio Así que, así que, por eso ir a ver Igual, de todas formas, no creo que le hagan algo Bueno, eso no me interesa ni a mí, ni a vos No, es cosa nueva, ¿sabés? Así que yo te voy a dar lo tuyo, como quedamos Vine por trabajo aquí ¿Por trabajo aquí? ¿Win? En mi bodega, trabajo Hola Martín, ¿a dónde estás? Estoy yendo con Mercedes al hospital, está herida Le pegaron un tiro, andá para allá que no hay nadie, por favor Octavio te habló de mí Octavio, ¿de qué? No sé de quién soy No, no, no entiendo a qué te referís, ¿qué está diciendo? Que soy su hija La traje porque la vi hablando con Mercedes Leiva, la agarré justo ¿Qué hiciste? A ver, yo tengo que... Perdón ¿Qué hiciste? La se interrumpí con un tiro, le disparé En el momento preciso, le di a Leigo No, ¿qué haces? ¡Para! ¡Para! ¿Qué hiciste? ¡Para! ¡Échame, échame, échame, fuérzame! ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué pasa ahí es todo? ¿Qué pasa ahí? Permiso, 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 permiso ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Bien, el quirófano, aquel chorón, el quirófano no está frío Y ya la llamaron, está viniendo Bien, vamos al quirófano, ¿no? Yo voy, yo voy, yo voy No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ven a casa! ¡Ven! ¡No me voy a decir! ¡No me voy a decir que seas enfermo! ¡Quedate conmigo! ¡No, Claudia! ¡Calmate, pendejo! ¡No, de nuevo! ¡Quedá conmigo! ¡No, quedate conmigo! ¡Basta! 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 ¡No te pienso soltar! ¡Calmate! ¡Calmate! Hola Vicente, Lucas Leiva le habla Hirieron a mi hermana, tiene que averiguar ya quién le disparó ¿Cómo que hirieron a tu hermana? ¿Qué? Lucas, ¿qué pasó? Yo tuve un hijo antes de conocer a tu papá No, no tenés un hermano, no tenés un hermano Él murió, no tenés un hermano Está fuera de peligro, Lucas ¿Y? ¿Qué pasa? Hay que operarla a la hora que nos salga de la columna ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Podría quedar en válida Bueno ¿Más que te lo vienes a ver? ¿Vos estás enamorado de la sedes? No, no estoy enamorado Te estoy diciendo que la quiero mucho Que si le pasa algo me muero Bueno Para mí eso Es estar enamorado Bueno, entonces estoy enamorado ¿No se mueve las piernas? ¿Qué pasa?